Ahí va, dos, tres, cuatro, cinco Ay, con las fuerzas Le quiero alzar su brazo, para lavarle aquí, de poner bien duro Sete ese tobacito, papá Y es bebé, y bien fuerte, lo adorado, ¿te imaginas? Ay, qué rico, abuelita Ay, qué rico Este es bien peroro, papá, este es bien peroro Y su carita ¿Estás grabando bien? Sí Y al último la cabecita, ¿eh? Por aquí Si se le quitas, se siente así cuando ves que cuando te echas, te haces así y sale Oh, sí El último la cabecita, así Oh, pero no va a mirar, no va a doler sus ojos No, vámonos, vamos a echarle unos ojos Y ahorita me echarle y me sopla Me sopló mi mano Me gusta ese agua Estas son burbujas, creo Si se le tiene que quitar o después se le quita solito ¿Qué? Los cueritos Sí, se le quitan Déjalo, déjalo Por eso ahorita si no se le quitan, se le quitan después ¿Qué? Todo el mundo se le va a seguir caendo Sí, se le quitan Dica el agüita, bebé Sí, se dedica el agüita Ay, qué rico, papacito bañolo Ay, me lo toqué Es aquí ya, mami Ya, ahora lo tengo que al vacío lo voy a agarrar tantito Así Pero ahora Eres tú, ma Ya le hacía falta Y ahora de su cabecita la voy a lavar y ya acabamos ¿Quién le te va echando a gusto? Por poquito, así nomás Ah, esto es en tu cuerpo, su cuerpo No le van a caer en los oídos Y ahora ya en su cabecita le vamos a echar Aquí agárralo Agárralo A ver Pues tú súbete A ver cómo le haces para que ganes Aquí De este lado No será Qué bonito En el hospital los bañan Ajá ¿Y cómo los bañaron? Ya lo meten en un lavabo Y solito Mira cómo le agarra mi dedo Se agarra bien fuerte ¡Muy! 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 ahhh 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 mamá yo estoy en canso este ahhh yo también voy a grabar ahhh 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 así a tomar a tomar a tomar ¿Me estás grabando bien? Creo que tenía frío. ¿Dónde metió su pie? ¿A dónde? Ni grabas, mira, ¿qué estás grabando? ¿Sí? No, ¿ahí estás grabando su mano de mamá? Ah, sí. Tenía frío. Agárrala el huecho porque tiene su cabestilla. Es que se va a mover y se riega. Agarrala. 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 ¡Mami! Ella ya no quiere hacerlo ¡Mami! ¡Andalita! Ya se debe llenado, Katy ¡Párate ya, mija! No muevas aquí el traste, ¿eh? Ya se llenó Yo le sigo echando ¡Tranquilo! Ahora con cuidado Porque ya se llenó el traste, Katy No lo cargues, ¿eh? ¡Mani, Mani! ¡No, hija! ¡No, no! ¡Bájate! ¡Bájate, hija! ¡Mira! ¡Katy! ¡A ti! ¡A dónde se lo va a acabar! ¡El dedo! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Nací! ¡Aquí, mamá! ¿Aquí dónde estás? Yo creo que él está grabando bien ¡Mami! 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 Le doy pecho ahorita o le doy una mamila ¡Una mamila! Le doy pecho para que se llene bien Un pecho Un pecho que me ha doy pecho Y esto ya ves que tiene ¡Mmm! ¡Echale una vaselina! ¡No, no, no! ¡No molestes! ¡Ya la voy a! ¡A ver! Sí, ya estoy llena del traste ¡Mmm! ¡Es que la estoy agarrando! ¡Ya la estoy agarrando! ¡Mmm! ¡Dó, Dó, Dó! ¡Mmm! 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 se ríe con la doctora y dice, échale vasolindo para que quede brillosito como un peli no estás gustando eso ¿qué es eso? ahí está su ropita dame la ropa que te la doy